Que solo te interese el dinero que nunca te interese yo Es que tanto que te creía, tanto que te amaba yo No puedo creer que solo te interese el dinero Que si es tu mamá, no creo tan interesada que no te importe el amor Que te quería, tanto que te amaba yo Es que no puedo creer, no puedes creer No seas interesada, no te importe el amor de mi corazón La verdad nunca te importa cuanto te creía, tanto que te amaba a ti mi amor mío Que verás que no puede ser, simplemente es algo que no puedo entender Que tanto te interese el dinero Que no te interese nunca el amor Que te quería, tanto que te amaba a ti mi amor mío No seas interesada, no te importe el amor de mi corazón Si eres tú tan mala, tan interesada, verás que me gusta creer Que eres tú tan mala, no te importa el amor Que no te importa el dinero Es que no puedo creer Es algo que no lo digo, yo ni siquiera le voy a entender Que eres tú tan mala, tú creer, no te importa el amor Por eso, yo no te importa el amor